Hemos estado hablando de estos cuatro acuerdos logrados en 21 días con el ELN en Venezuela y los desafíos, lo que viene en adelante, lo que falta todavía, y ahora estamos analizando ese decreto, la publicación del decreto que le daría la figura de gestor de paz a muchos de los jóvenes que participaron en las protestas de la primera línea en el año 2021, pero que además están sindicalizados de la Comisión de Serios Delitos. Tenía usted la palabra, Ariel. Diana, mira, hay unas claridades. Entonces, primera claridad, esto es la ley, la ley de orden público, artículo quinto, parágrafo primero, donde se crea la figura de voceros, que es diferente a la de gestores de paz. Y lo que se dice es que los voceros, el presidente los podrá nombrar si contribuyen al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentran privados de la libertad. Es decir, no necesitan acreditarse como miembros de ningún grupo armado ilegal, por eso no es la palabra de gestores de paz. Entonces, la figura está creada, creo que hay sustentabilidad jurídica, y eso no significa que haya indulto o amnistía porque los procesos judiciales no sepan. Segundo, la comisión intersectorial que se nombra en el decreto del 9 de diciembre de 2022 es básicamente el intento del presidente de blindar para que la decisión al final, que si bien la va a tomar él, pues pase por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el DAFE, o el Departamento Administrativo. Llama la atención que no esté la fiscalía, es cierto, pero la comisión no tiene un problema jurídico en el sentido que no se pide dentro de la ley que se dé. Tercero, ¿cuál es el problema? Que derivado de la entrevista que hizo el presidente de la Corte Suprema, lo que uno ve es que va a haber un choque de trenes. Es decir, el presidente de la Corte Suprema dice, bueno, el juez tendrá la última palabra y lo que diga el juez, pues hay que respetarlo. La otra semana, el presidente dice, no, salen tales muchachos y muchachas, y un juez dice, no, yo no lo firmo. Entonces el presidente dice, no, usted está prevaricando, el otro dice, no, y se viene el choque de trenes. ¿Por qué se da eso? Y ese es el cuarto punto. Y es que yo creo, esto está sustentado jurídicamente, como lo he dicho en la ley, pero esto fue muy manejado mediáticamente, la confusión, como lo dice Tatiana, entre gestores y voceros. Después decían, no, pero los que están ya judicializados por delitos graves, esos no salen, pero los otros sí. Fue muy mal manejado y ya estamos en un punto donde el presidente de la Corte Suprema no se puede echar para atrás y el presidente de la República tampoco. Entonces, ¿qué preveo yo? Que la otra semana vamos a tener un gran choque de trenes. ¿Qué solución ve? La única solución que se ve a la vista es la reunión de pasado mañana con el fiscal general de la nación y después con la rama de la justicia, con la Corte Suprema, para que al menos se coloquen unos límites de los que pueden tener la figura de voceros o no. Si eso no se llega a dar, ya el fiscal además dio una primera declaración que fue un poco fuerte, creo yo, entonces eso predispone el reunión del miércoles, yo sí creo que va a haber un choque de trenes. Y creo que el choque de trenes viene con la primera o segunda persona que se digan que van a darle esta categoría de vocero porque ya ha planteado el presidente de la Corte Suprema lo que diga el juez. Vamos a ver qué pasa. Yo esperaría que el fiscal, luego jueves o viernes con el presidente de la Corte Suprema, se lleguen a unos mínimos acuerdos. Y una última cosa, Diana, sobre esto. Dice, no, es que esto fue una promesa de campaña. Sí, fue una promesa de campaña. Es que si bien hemos sacado gente que son guerrilleros disparabilitares. Entonces es que las promesas de campaña tienen que tener un aterrizaje en lo legal, en la oportunidad, en la institucionalidad. Claro, y lo otro es que no, que eso ya se ha hecho con guerrilleros disparabilitares, claro, pero en el marco de acuerdos de paz. Es decir, aquí se tiene que entender los sectores que están más afines a esto que sí es una figura nueva. O sea, esta figura de que voceros, integrantes de organizaciones sociales y humanitarias que el presidente de la República considere pueden aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, es una figura nueva. Y por ende, uno no puede decir que sea tan fácil como hacerla. Lo cierto es que sustento jurídico sí tiene, pero muy mal manejado mediáticamente. Yo quisiera preguntarle al senador qué aporte, y quiero reiterar mi pregunta, porque cuál es el aporte que van a hacer los de la primera línea al proceso de paz y a qué proceso de paz. Y además, ¿queda una situación, un estatus indefinido de cuáles serán los límites para, en el caso de los sindicados, el levantamiento de las medidas de aseguramiento? Y me imagino que en el caso de los condenados de la suspensión de la ejecución de su pena. Lo que es claro, y responderle concretamente, en la ley no está qué van a aportar. Y pueden aportar al proceso de paz o a la conflictividad social, no necesariamente solo al proceso de paz. No está claro en la ley. En el decreto no está claro. Y que yo sepa, al momento, que si ando metido en esto, no tengo ningún manual que se esté discutiendo. Eso lo tendrá que dar la comisión. Es decir, eso tendría que estar la próxima semana, si es que se quieren comenzar con las escarcelaciones rápidamente. Y se tendrá que conocer, la tendrá que conocer el país. Pero al momento no está claro cómo aportan, dónde aportan, por cuánto tiempo aportan y quién supervisa. Digamos, si fueran voceros de grupos armados, tendrían que tener el aval de esos grupos. También ahí hay como... Diana, la figura de vocero, que no es vocero de alguien, se crea en esta ley y no tiene que tener acreditación o membresía de un grupo armado. Pero igual no incrementa la narrativa de que son afines a esos grupos. Jóvenes que no lo sean, que hayan cometido delitos por otras razones. De acuerdo, la palabra vocero genera una gran confusión y más aún con la de gestores de paz, que durante el día de ayer y el día de hoy, miembros del gobierno hicieron la confusión y no la debida aclaración. Pero dentro de la ley no se tiene que acreditar membresía a un grupo armado ilegal o organización criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!